Está un poco en el cuestionamiento público. La Ministra de Educación, Graciela Sigudosa, que no se presentó a la convocatoria de interpelación en la legislatura de la provincia del Chubo, ya de este tema hablamos con algunos legisladores, Eduardo Conde, por ejemplo, del bloque Cambiemos, y hoy también habló Gustavo Fita de esta situación que mantiene a la funcionaria en un posicionamiento un poco crítico, ¿no? Porque también el diputado provincial Fita está hablando de la posición en juicio político. La verdad que con las denuncias que están saliendo a la luz de lo que ha pasado en el Ministerio, la no presencia de la Ministra dos veces, como lo habíamos dicho antes, creo que vamos a continuar fuertemente con el tema del pedido de juicio político, ¿no? Esto lo vamos a decidir el día lunes entre todos los diputados. Creo que ya está la mayoría de los votos por lo que hemos hablado para avanzar fuertemente sobre esto, porque la verdad que fue una falta de respeto hacia todos. Creo que estamos viviendo en esta ciudad, ustedes han estado estos días en la escuela 742, en la 198, la 218, la 521 de discapacitado que no le han dado al ascensor hace más de un año largo. Estuve en la escuela 104 de Caleta, donde los chicos del jardín están hace un tiempo largo en la sala de lo que era la biblioteca y ellos están ahí. La verdad que la desidia que ha hecho el Ministerio de Educación sobre lo que es los establecimientos escolares y ni hablar sobre la denuncia, que vuelvo a repetir, tienen que encargarse la justicia y esperamos que el fiscal y que todo esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente sobre esto. Creo que no da para más, ¿no? Creo que tenemos que iniciarle el juicio político. Creo que nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad netamente de avanzar sobre esto. Bueno, justamente uno de los pedidos cuando no se presentó fue una boleta médica, una cuestión que hace justamente demorar la transparencia de cuestiones que ustedes consultaron, ¿no? Mirá, más allá de eso, lo que hay que explicarle a la gente es que se le hizo un cuestionario de 44 preguntas basada en 10 pedidos de informe no contestado durante el lapso de dos años en la legislatura, que realmente para nosotros era una falta de respeto. Gracias. Gracias. Gracias.